El 31 de octubre vamos a estar mostrando la orientación de la escuela a la mañana y a la tarde mostrando empresas, los diferentes estanes y lo que fueron desarrollando durante el año a la mañana y a la tarde, el día 31 y el miércoles, primero de noviembre, vamos a estar haciendo una muestra artística a la tardzita noche Bien, siempre trabajan muchísimo para estas muestras, ¿no José? Sí, demasiado los chicos de quinto año realizan todo lo que es con plata verdadera y los chicos de cuarto año con plata falsa, todo con elementos reciclados y los demás cursos muertas de arte ahora hicimos una nueva temática que es con todos los cursos sobre Argentina todos están divididos en distintas regiones y los otros cursos con otros países con los que van a trabajar para multiarte el primero y van a hacer toda una muestra sobre los distintos bailes típicos, cultura de los distintos países Bien, participan todos los docentes, ¿cómo es? Este año tenemos como novedad que van a participar docentes durante el espectáculo no solo alumnos en el escenario ¡Qué lindo! Y bueno, siempre la muestra es para todo el colegio pero también puede venir la comunidad toda, ¿no? Sí, puede venir la comunidad, los que estén invitados a la multiarte y a la multiespresiva también Inclusive se van a vender hamburguesas y gaseosas durante el evento y se pueden comprar de manera previa comunicándose más cerca de la fecha con alguno de la promo o alguien relacionado a la escuela ¡Gracias!